Bueno, se presenta hoy la revista Tiempo de Gestión con un nuevo comité editorial, un comité de arbitraje y dos editores que son reconocidos periodistas de la ciudad de Paraná Fabián Reato y Marta Marossini y largamos una reedición, digamos, o nueva presentación ya en este caso del número 15 Vamos a hacer una presentación por la tarde en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia en Alameda de la Federación 317 va a estar la decana presente y vamos también a constituir un panel con algunos de los autores que publicaron en el número 15 Bueno, ¿qué alcance tiene esta revista? La revista está dirigida a todo el mundo académico y también es una revista de divulgación científica no solo para los estudiantes y docentes de la facultad sino que publican en ella investigadores de distintas universidades públicas de la República Argentina y también de otras universidades del exterior y además por eso de este ámbito específico de gente, digamos, que está dedicada al estudio de carreras afines a las que nosotros estamos dictando también hacemos una apertura para otros sectores de la comunidad que estén interesados en bucear en temas económicos de administración pública, administración de empresas, turismo y demás ¿Cuántos ejemplares? ¿Es mensual? ¿Bimestral? ¿Cómo es? En este momento es una publicación semestral con una tirada de 500 ejemplares pero estamos pensando para el año que viene en otras posibilidades también de hacer una publicación digital y también de hacer una publicación digital con una tirada de 500 ejemplares y la gente está en cuenta en ese momento es muy seguro